La postal que deja el no tener interurbanos en el día de hoy es mucha gente que se encontró sorprendida por esta medida, si bien se había anunciado en la jornada de ayer y venimos con días previos de asamblea, finalmente se concretó en el día de hoy. No hay transporte interurbano. Se espera para horas de la tarde que algún llamado pueda destrabar el conflicto. Consideraron los trabajadores insuficiente la oferta salarial que se les hizo. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. El acatamiento es al 100%, eso hay que remarcarlo. Estamos esperando una reunión, los teléfonos están abiertos. La intención es sentarnos y resolver esta situación. Tenemos que tratar de resolver en una mesa lo que hemos pedido ya hace bastante tiempo. Estamos discutiendo los segundos seis meses del año, cuando nos quedan 15 días para terminar el 2019 y seguimos en un 18% con una promesa del 25% porque no hay nada escrito. Pero bueno, esperando realmente solucionarlo y que no sea el tiempo, los plazos que no sean muy largos. Claro, que no se estiren para que no se dicúe el dinero. Tal cual, tal cual, porque si no tenemos que empezar a llevar a la mesa también la inflación que vendría del año que viene y ya realmente quedaríamos muy, muy lejos. Si tuvieran una oferta que les sirva, que les cierre en el día de hoy, ¿levantarían el paro? Eso se resuelve en un plenario de delegados donde todos consensuaremos, como lo hicimos para decretar el paro. Si la oferta es superadora y por supuesto sirve, me imagino que sí. ¿A todo esto cómo sigue la situación en la terminal de ómnibus? No, 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 ahí están los muchachos, hemos estado toda la noche, como dijiste vos, el acatamiento es total, así que bueno, esperamos, como dijimos recién, una llamada del poder concedente y de los empresarios para tratar de resolver esto. Recuérdenos cuánto están pidiendo, ustedes están pidiendo una compensación por la inflación interanual, digamos. Exactamente, ha sido, a ver, una compensación, nosotros pedimos discutir sobre la inflación, sabiendo que es muy difícil llegar a ese número, a un número, el cual inflación, que no sabemos todavía cuál es, pero discutir sobre ese marco, estamos en un 18%, si preveemos un 55% hasta diciembre, estamos muy lejos, entonces estamos tratando dentro de la crisis, dentro de la grave crisis que tiene el sistema de transporte, tratar de llegar al máximo posible.